El piano merengue Porque sigue y tu tienes que bailar Dale cintura Dale cintura Suéltala Jay Cintura Cintura No sé siabas Así Buenísimo Jetzt Un caramelo te lo regalo, me lo regalo el niñito, te lo regalo yo a ti La respuesta es, lo muerde, que será lo que le pregunté que ella muerde Ella dice, cuando tu pelas el camur, te lo comes Lo muerde Pero no No es, la despedida para ella, se va como vino Allá viene la catira Agachadita, dale batio Agachadita, agachadita Dale batio DJ, que parte no entendiste que le des batio Agachadita, agachadita DJ, no se si no me captan, dale batio DJ Baranga loca, baranga loca, ok Que bonito de verdad, que lindo Bájala DJ, que tu eres una, tiene un retardo bastante retardado El chum, ya no sé si, te conozco, dime con las preguntas que te creen que le hice ella Ay ya va, que estoy cansada, te voy a pagar Tranquila mamá Tú la pregunta, ella lo muerde, ella la pregunta, no No, la respuesta de ella no muerde, tu tienes que hacer la pregunta, que muerde ella, el arbolito de la vida, no puede ser, se puede quedar el estercuntal Que muerde la señora Marina, al señor Freddy Es muy bonito, la buña pero no es Ahí le diría así, aplausos maravilladas Por favor, para el amor a Cristo Ya va, bájale un pelín al DJ, que no me cactó el señor allá Tú le dices, tú dices que mi padre está dando los ojos, pero también tú estás dando los ojos Ok, es la respuesta, la señora Marina lo muerde, que le pregunté yo, que ella muerde Ah, pero una pista Una pista Te montas en el avión Me cactaste hermano, me cactaste La pista, te montas en el avión y ya está Está la pista, yo mismo lo dije Viste, el chavo me lo voy a contratar para Magic Sound porque el tipo tiene creatividad Ok Una chica valiente, un chico, un chico Me voy a quitar los lentes y esto porque me viene como la paga Dile a ese chico que va a ir Llegó el señor La salchicha Esta me gustó esa, con la salchicha adentro Te gusta, pero no es esa No es esa hermano No creo que nadie se vaya a ese carrito No puedo creer que la mente sea tan cachambrosa Es algo sencillo La uña, dice el pana, está bien, me gustó esa actitud, desde allá dijeron ¿Qué dice? Bájale Diego que no escucho nada, gracias Ya va, que ya se transformó La lengua Por Dios, esto es serio, papá, esto es un negocio serio El mango El mango Tiene una pepa adentro Si lo muerdes La arepa Nadie dice, nadie se lo imagina Ok, lo voy a hacer de esta manera Voy a dar una pista y la que se llegue aquí o el que llegue aquí con la respuesta Es la ganadora Sin duda alguna A Opción A Es frío Opción B Tiene una paletillita A Y vea la que estuviera aquí Ven, venga ¿Quién me da la respuesta? ¿Quién me la va a dar? ¡En el lado! Qué efecto tan bueno, Diego, gracias ¿Qué dices tú, mi amor? ¿Qué le dice? ¿Cuál fue la pregunta que le hice? ¿Qué muerde la señora Marina? El helado ¡La pucha es para ella! Por favor, señora Marina, la llave del carro No, se me perdieron Si viene una llave por ahí del carro, por favor Son mis ¿Qué es lo que le damos a la niña? Mi amor, acércate Suelta la latica, suelta la latica Para que no salgas en las fotos En el FCU Tomando Mira, la borracha Salen las críticas Salen las críticas después ¿Tú sabes cómo es? Señora Marina Para que haga la entrega Formal Mira, flaco Flaco Formal me la fotito Tengo ahí Qué bello Eso va más FCU ¿Para dónde va? Dime después No, mi amor Te vamos a hacer entrega del arbolito Espero que tengas espacio en el carro Vente, mi amor No te vayas Yo no vuelo mal O vuelo mal Ahorita me transpiré bastante Señora Marina A la una Es más momento Ok Señora Marina Está conectada con wifi La bulla ¿Quién amanece? ¿Quién amanece? Levantado la mano ¿Quién amanece? ¿Quién amanece? Trajeron choles Porque hay piscina y todo Ah, ella ya ganó Ok Vamos rapidito Con otra respuesta Ella ya ganó No puede concursar Lo que ganaron Y eso hemos empezado por ahí Te la meto Te la meto La mano inocente El niño mejor Papi, métan las manitas Y saca un palito Listo Un papelito Quise decir Un papelito Un matario público Aquí está el matario público Ahora lo voy a certificar Ábrelo por favor Matario público No, no No importa Solo que lo abren Ok Ya lo certificó Eso está chiquitico Yo no lo veo La previsia llega Ok, díganmelo No, yo no veo De verdad La previsia me atacó Estoy joven Tengo 20 años Pero me... ¡Karen! ¡Karen Alonso! Ya, no, no puedo creer De verdad Que más sea Demasiada, demasiado De verdad Que yo había soñado Con este recabando Toda la vida Ya Y Ana María Una foto por favor Para el perediquito Mañana sale el perediquito Si lo dejan salir Una foto Cuánto es precioso Por favor, disculpa La verdad que sí Señora me la pidió Pero yo sí la quiero Ok La verdad que sí Te aprovecho Viva Vale Vale, DJ La señora María Después que lo muerde Ahora quiere echar Un rol rapidito Hijo Mediórica Hijo Saca aquí el papelito Hijo Papi Saca el papelito Viene el notario público Wisto ¿Qué te pasa? Wisto Wisto Dáselo a él Dáselo a él Wisto Ajá Sin romperlo Porque si no El nombre queda Se fue Se fue lamentablemente ¿Quién es? No, pero va a seguir La señora María Haciéndome pasar pena ¿Te compras dices Señora María? No veo Jorge Manzanare Qué lástima Más posibilidades Para ustedes Porque ahora lo que viene Es un micro Contro remoto Tómalo Dáselo al notario Notario público Notario público Tómalo a mí Yo se lo veo Hacía en la Marina La salida Marina Me lo dice a mí No sabemos quién es Este personaje Por favor Que se pase el lunes Por la habitación Para ver si todavía Sigue con nosotras La compañía Nelson Velasque ¿Usted lo conoce? Míralo, míralo La huertica, huertica Es eso La chica Pueden pedirle su pin Está cortado Para el lunes No puedo dejar de usir La 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 fotito con el bar Me recuerda Mi tiempo De RCTV La Papi Métela La señora María No quiere Que metas La mano Al notario Público Al notario Público Winston Al notario Papi Te quedaste Con una mano Vente Tú sabes Qué es el papi No Pásamelo Para acá Si no lo decías Tú mismo No No está Esta persona La señora María No quiere votar Lunes Está pero Tú sabes ¿Cuánto rapidito? Dígalo Tampoco está Eliminado La lista Sí, sí Porque parece Sí, sí Se está Adriana Rivero De las grandes Rivero ¿Y quién? Domingo González Rafael Pérez Rafael Pérez Está aquí con nosotros Más posibilidades De ganar Lo votamos Lo votamos ¿En esta partida Seca? Mira Está encuadrado Lo que está Aracán Algo bonito Algo bonito No lo conocemos Fedy Sequera Ay no De verdad que no Miguel Agarrera Gracias 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 ¿Cómo fue que me dijo? Pedro Salazar Pedro Salazar Votas a poco Chamo Vean si está Arnicina esa gente Porque está preocupante Esta cita Esta cita ¿Cuál es? Linda Martínez Dale, va Díganse Miss Vicky Lima Miss Vicky Lima Miss Vicky Lima La pregunta La pregunta La pregunta de rigor Ven mi amor La pregunta ¿Eres soltera? Está soltera ¿Ok? Danos tu pi Danos tu pi Ok Bien, por favor Viene el señor Osvaldo Guerrero A decir una palabra seria Baja el volumen Momento serio Momento serio El aplauso maravilloso Para el señor Gracias Está bien Ok Por el gusto Vamos a abrir Vamos a abrir